Tanto tiempo disfrutamos de este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí y si me ganas mi presencia en tu vivir bastaría con abrazarte o conversarte tanta viva yo te digo que por fuerza tienes sabor a mí no pretendo ser tu dueño no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida sabor a mí no pretendo ser tu dueño no pretendo ser tu dueño no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida pero allá tal como a mí no luchar es tu dueño maravilloso 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 Gracias por ver el video.